Ahí está, él está ahí, él está posesionado, él no para. Él está explicando la magia de esta caja. El que tiene de todo, ¿no? ¿De caja? Sí, la caja es espectacular. Pero digamos algo que nadie nunca dijo. ¡Vamos! ¡Callé la antena! No, tranquila, mi hija, eso ya se dañó. De los de perro Hernández. Esa fuerza, me encanta. ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Así vamos! ¡A ver, señores! Y para eso tengo una invitada de lujo. Es sabrosa. Es de Barranquilla. Es costeña, es pupi, es full bacana. ¡Aquí está Jamie Lee Mederno! Oye, Jamie Lee, está full bien vestida. ¡Full bacana! ¡Hola, bebé! ¡Hola, Jamie Lee! ¿Cómo está? ¡Mira su, es un amigo! Me parece que Suso ya le echó el ojo a Jamie. ¡Suso! Tranquilo. Es que es cuando saco a que Chávez, así como una curva. No, no hace la pose. Mira, mira la curva que hace. ¡Oh! Miraba matadora. Saca P del vistín. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es la pose? ¿Cómo es? ¡Hola, bebé! Mira, es una curva. No tiene que hacer esta vaina elegancia, es uno. No tiene que tratar a la dama con elegancia. ¿Cómo va, Billy? ¿Están listas? ¿Preparadas? Sí. ¿Qué hay que hacer? Venga, se pongo a Stasi. Sí, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¡Yahid! ¿Yo voy con quién? ¿Vas conmigo? Ya lo van a decir, ya lo van a decir. ¿Seguro que diga el juez? Ah, sí. ¿Seguro que diga el juez? Vamos a ver. ¡Yahid! Bueno. ¿Cómo vamos, Yahid? Muy bien. ¿Tú Sobien? Venga, ¿dónde está mi cobija? Venga, ahorita, ahorita. Yo la tengo, yo la tengo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, atención entonces. Vamos, vamos. ¿Qué hay que hacer? Pon atención. Equipo Las Ricuritas. ¡Eso! Integrado por Mónica Hernández y Suso El Pazpi. Las Riscuritas. Las Riscuritas. Las Riscuritas. Así es lo que dice el risito de pollo. Ay, bueno, ya. Cositas sabrosas. Está bien, pues. Bueno, y atención. Los me van a llamar, a ver, a ver. Equipo Los Sabrosones. Los Sabrosones. ¡Uh! Marcelo César, Jamie Melora, Jamie Lee. ¡Te le luce! ¡Todo le luce! ¡Todo le luce! ¡No, Los Sabrosones. ¡Qué genial, tí! ¡Qué genial, tí! ¡Listo, juez! Bueno, atención entonces. Vamos a jugar tres rondas. ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar con la primera ronda. Juega equipo Las Riscuritas. Debe jugar Suso El Pazpi. Todos adoptan posiciones. Suso, concentrado. Y empezamos. ¿Qué le tengo que decir? Acá al frente. Atención. Amósnica. Amósnica. Vamos a comenzar ya. Empieza Suso. Empieza Suso. Vamos. Número uno. Número uno. ¿Qué dice ahí? Donde uno deja a los chiquitos cuando están niños. Jardín infantil. No, no, el otro. Guardería. No, otro. Hay gente que saca un huevito. Avanza el tiempo. Kinder Garden. Eso, pero sobre la primera. Kinder. Eso, bien. ¿Así? ¿Está al cuadro? Sí. Muy bien. Muy bien. Dios mío. ¿Y nosotros ya? Voy. Juegan sabrosones. Sí, lo que hay antes de lo que él dijo. ¿Prejardín? No. Él dijo. Prekinder. Ay, papá. Número tres. Ajá. Con lo que juegan los niños. Ah, oh. Con las manos. No, juegan los niños. Depende si son niños pobres o son niños ricos. Ay, Suso, son niños ricos. Eh, con juguetes. Di la palabra. Juguete. Muy bien. Bien, vamos, Gemini. Ah, me tocaba. Sí, sí, sí. Vamos, Agilidad. Vamos, Gemini. Ok, flores. ¿Dónde hay muchas flores? Jardín. Esa es. Ah, no, pues muy fácil. No, pues cuidado. Eso. 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 Número cinco. Ah, cuando uno cree varias veces. ¿Confía? Sí, uno confía muchas veces. O cuando está en el colegio y sale a... Recreo. Eso. Uno cree varias veces, uno recreo. Recreo. No, pero así no me digas. Número seis. Claro, Miguel. Programa mexicano donde los adultos nos criamos con él en las tardes. Que era muñecos. Ya, el chavo del ocho. No, 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 el otro, el otro. Que eran muñecos, moppets. Sí. Avanza el tiempo. Sí, tal. Mexicano. La vida es bella. ¿Verdas? No. Avanza el tiempo. Está abajo. Esa es esa, amor. Esa es esa, amor. Es que raro. Bien. Van a tener que voltear los monitores porque están a este lado. Eso. Ah, bueno. Mónica, ¿tú crees que yo sería capaz? Número siete. Termina, termina. Tiempo. Tiempo. No, no pases. ¿Por qué? Porque no. Y siempre lo hemos pasado. Las reglas lo dicen. Tiene que conservar la misma palabra. ¿Qué? ¿Qué? Puede, tráigame la palabra. No me la cambie. Estamos revisando los estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? Revisando los estatutos y cambiamos de ficha. ¿Qué? ¿Está qué? ¿Cambiamos de ficha? Cambiamos de ficha. O sea, estas reglas son... Espérate un segundo, espérate un segundo. ¿Qué dicen los estatutos? Sí, aquí dicen que cuando hay una ficha en la mano y termina el tiempo de la ronda, debe cambiarse a una nueva ficha. Debe cambiarse la ficha. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy claro. Vamos a poner mi capa de bravísimo ahora sí. ¿Qué hiciste? Venga, definí nomás. Vamos a poner la capa de bravísimo. Listo. Atención. Segunda ronda. Segunda ronda. Juega Mónica Hernández. Jugamos ya. Ahora. Concentrado. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Ocho, ocho. Ocho. También con lo que juegan los niños. Sí, claro. Juguete. Sí, pero ese ya, otro, otro, otro. ¿Otro juguete? No, lo que es Kent, ¿qué es Kent? Que es una muñeco, una muñeca Barbie. Sí, pero lo que dijiste, sí, lo que dijiste. Muñeco. Pero en plural. Muñeco. ¡Yay! Número, perdón. Número nueve, número nueve. Sí, le pegamos y salen dulces, le pegamos a eso. Es la piñata. Pero es en plural. Piñatas. Ah, no, así no va. Vamos concentrados. Vamos al tiempo. Vamos, vamos, vamos. Listo. Lo que tú armas, lo que tú armas con fichitas. Un lego. Y te, a ti te tiran y te pegan. Estraslandia. Y se divide, y se divide tu cerebro en varias partes. Avanza el tiempo. ¡Eso! ¡Vamos, Titi! ¡Muy rato! ¡Qué rato! ¡Muy rato! Cuando a uno le gusta comer muchas cosas, una mujer que le guste comer muchas cosas. ¡Nifomana! Y se es muy... ¡Soso! No, hombre, tiramos piedrita y saltamos. Rayuela. ¡No! Golosa. Golosa. Ahí, ahí quedó. Muy bien. Yo hubiera dicho la prima mía. Golosa. 12, número 12. Con lo que se juega para... Cartas. No, no, no. Mírame, mírame. Las tienes, va. Perfecto. Muy bien. Número 13. Sí. Sí. Dale, dale. No, no, no. Porque estamos jugando a las... Escondidas. Vamos, vamos. Vamos, 14, 14. No, no, no. 14, 14. Avanza el tiempo. Avanza el tiempo. Avanza el tiempo. Ah, sí. Lo que se ponen los niños para ir al colegio. El uniforme. En plural. Uniformes. ¡Eso! Que perdedores, que perdedores. Para jugar fútbol usan... Tiempo. Usan nada, usan nada, mija. Usan nada. No, pero ¿sigues tú en la tercera ronda? Sí, pero un segundito, un segundito. ¿Juez? ¿Qué dice el juez? ¡Juez, te amamos! ¡Juez, te amamos! Bueno, aquí estamos revisando los estatutos. El mismo caso de la vez anterior. Cambiamos de ficha. Y procedemos a reiniciar. Tercera y última ronda. Preparados. Mientras hacemos esto, vamos a cenar. El nombre de esto se compone que estamos en el Teatro Estor Plaza y que nadie sepa. Señor Suso, con postura. No mete la cuña, no mete la cuña. Métala. Señor Suso, con postura, vamos a jugar. Número 16. Eh, ok. Ok, sí. ¿Halloween se usan para los niños? Disfraces. Esta es, bien. Ah, güey. Muy fácil, muy fácil. ¿Usted duda? Número 17. Sí. Bueno, son dos palabras, seguimos hablando de esto. Dos palabras. ¿A dónde van los niños a jugar? Eh, la guardería. Sí, la guardería, me encanta. Al jardín. ¿Al aire libre, al aire libre? El parque, el parque. El parque temático. No, no, no. ¿Parque y Fastil? No. Sí, aquí está el artículo. Parque y Fastil. Ah, eso. Número 18. Jesús. Le gustan las golosinas a los niños. Dulces. Bien, bien. Sigue eso. Ah, ya, ya, ya. 19, 19. Eso. ¿Dónde están? Machín Machón. No, no, el otro. Machín Machón, me encanta, sí, Machín Machón. ¿El otro? Columpio. ¿En plural? Columpios. Eso, columpio. En su cara, en su cara. Y dice, cuando son niños nos gusta jugar a ser a los niños. Sí, superhéroes. Eso. No, es casi muy fácil. No, es casi muy fácil. No, es casi muy fácil. ¿A dónde vamos a estudiar? ¿A dónde vamos a estudiar? A la escuela, al colegio, a la universidad. ¿Lo que dijiste? Listo, colegio. Muy bien, riscurita. Número 22, sí. Estamos aquí todos reunidos, todos los niños gritan. Payasos. No, en plural. Payasos. Vamos, Suso, vamos, vamos. Vamos, vamos, eso, vamos. Eso, lo que tiran, los talibanes. Pompas. Eso. Jamie, 24. Va, y, uy, lo que le gusta cantar a los niños. ¿Sí? Ustedes son muy fáciles. Todo es con niños. Rondas y fáciles. Esa es. ¿Cómo es con niños? 25. 25, 25. ¿Dónde están los payasos, malabaristas? Circo. Sí. 26, sí. ¿Voy en mi? ¿Bicicleta? No, la otra. ¿Priciclo? Ah, perdió, 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 perdió. ¿Qué puede ser así? Pertió. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede ser así que nos dieron a nosotros? ¿Cinco segundos? ¿Qué estás celebrando? ¿Celebrando qué? ¿Qué es porque no sabemos? ¿Celebrando qué? Pues yo sé que estamos jugando. No, no puede ser porque nosotros nos dieron menos tiempo. No, no sabemos. No, no sabemos. No, no sabemos. No, no sabemos. Tranquilos. Estoy celebrando una cosa y es que voy a estar hoy en el teatro. Ah, sí. Eso es lo que estamos celebrando. ¿Celebramos? A las 8 de la noche. ¿Celebramos? ¡Eh, eh, 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 eh. Así se hace televisión y nos pagan. Así es que se hace la televisión. Dicioso, delicioso. Aquí van a celebrar, aquí van a celebrar unos más que otros. ¿Están muy angustiados? Sí, estoy muy angustiado. Mira, estoy muy angustiado. Vamos bien, vamos con todas. Bueno, pues. Atención. Entonces, esto queda compuesto de la siguiente manera. Equipo, Los Sabrosones. Sí. ¡Once aciertos! ¡Bravo! Pero no me gusta que nos haya nombrado. Tranquilos, esto se compone. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Mucha atención. Equipo, Las Ricuritas. Dios, Dios. ¡Doce aciertos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos dieron menos tiempo! ¡Nos cortaron! ¡Nos cortaron! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todo lo que gane es rabia. Nada más que está rabia. Está bien, está bien. Mira, no se equivocamos. Todo lo que gane es rabia. No se equivocamos. Pero cuando ustedes pierden, yo les digo. Tranquilos. ¡Que esto se compone! ¡En el astro casa! ¡Buenas sábado! ¡Muchas de la noche! ¡Qué tal! ¡Ganamos ahí! ¡No ganamos! ¡No merecemos un beso! ¡No robaron! ¡No merecemos un beso! ¡Sí, un beso! ¡Pero en la boca! ¡Un pico!